Recuerden utilizar el mejor código de creador, X de Slayer360X. Que onda amigos de YouTube, soy Slayer360 y sean bienvenidos a la guía completa de desafíos misiones de Indiana Jones. Vamos a desbloquear esta nueva skin en Fortnite, la verdad es que está buenísima con todos sus cosméticos incluidos e incluso su diferente estilo, así que comenzamos. Desafío número 1, usa el guante gancho para balancearte por los árboles, un total de 10 veces lo necesitamos utilizar. Como ya dejaron su like, como ya se suscribieron, aquí les dejo el mapa de todas las ubicaciones en donde pueden encontrar el guante gancho. Lo que yo recomiendo es que obviamente vayamos por él cayendo desde el autobús y vaya en una zona alejada de entre todas estas ubicaciones para que puedan agarrar sin mayor problema. Aquí como vemos están estas cajas de color morado y así es como encontramos el guante gancho. Una vez que ya lo tenemos, simplemente hay que estarlo utilizando en los árboles un total de 10 veces. La verdad es que está muy sencillo, hay bastantes árboles por todos lados aquí en Fortnite, así que prácticamente en cualquiera de las zonas que ustedes caigan van a poder realizarlo muy fácil y rápido. Aquí por ejemplo en un par de brincos, como vemos ya estoy completando este desafío. Se vuelve muy sencillo sobre todo cuando conocemos las ubicaciones del guante gancho de estas misiones de Indiana Jones. Ahora esto nos va a desbloquear lo que es la herramienta de recolección, reliquias saqueadas, parte del conjunto de Indiana Jones bastante bueno. Desafío número 2. Consigue las reliquias hamburguesa en el templo y las ruinas en una misma partida. Muchachos, vámonos directamente a la zona que les estoy marcando. De hecho pueden ir a cualquiera de las dos zonas que vamos a estar visitando en el orden que ustedes quieran. Sin embargo, a mí me gusta caer directamente en la parte del templo porque aquí normalmente vamos a encontrar un vehículo para llegar más rápido. Ahora, específicamente las reliquias las vamos a encontrar justamente en esta zona. Siempre están al pendiente sobre todo del mapa a la derecha arriba ya que ahí normalmente también con signo de admiración pueden estar encontrando lo que son estas reliquias. Ahora vámonos a la zona de las ruinas que específicamente es en esta zona que les estoy marcando. Muy importante, tiene que ser una misma partida. De hecho, para varias de estas misiones, para no encontrarme a tanta gente, puse la lista de juego escuadrones. Ya que si están en solitario es más probable que la gente esté realizando los desafíos y normalmente en escuadrones están más enfocados en ganar la partida y no tanto en los desafíos. Así que te dejan libres estas zonas. Como vemos, aquí está la segunda reliquia en la parte de las ruinas. Interactuamos con ella y listo. De esta manera desbloqueamos el desafío y nos va a estar dando lo que sería el accesorio mochileo bolsa de expedición. Que nuevamente es parte del conjunto de Indiana Jones. Bastante bueno y muy sencillo. Desafío número 3 Inflige daño a oponentes conduciendo o sobre un vehículo. Un total de 500. Mi recomendación es caer justamente en el circuito de Chunker. Aquí empezar a agarrar lo que serían armas. Empezar a cuidarnos. Es decir, empezar a lootear en los alrededores. Y esta zona me gusta porque siempre en la parte del medio vamos a encontrar los Whiplash modificados. Que además de que están modificados, tienen prácticamente todo el combustible. Así que una vez que ya tenemos buenas armas directamente, Aquí nos subimos a uno de estos Whiplash. Y simplemente vamos a estar cazando a la gente. Recuerden muchachos que este tipo de desafíos también podemos utilizar lo que son los lobos. Así que si ven lobos, pueden simplemente aprovechar y empezar a realizar daño. Necesitamos un total de 500. Puede ser en una sola partida o puede ser en distintas partidas. El chiste es estar con el vehículo o con cualquier vehículo. En realidad no es necesario únicamente este. Sin embargo, esta es la manera más sencilla. Y cuando vemos un enemigo, no hay que dudar en disparar. Recordemos que lo que necesitamos es daño muchachos. Un total de 500 en un par de partidas. Y sobre todo, si se encuentran lobos muchachos. Así que también mi recomendación es estar patrullando. Incluso acercarnos a la zona de los Jonesy. Ya que normalmente ahí hay más lobos. Y si ven unos lobos justo por aquí, utilícenlos. Ya que si están justo en el vehículo, nos va a estar contando como si fuera un enemigo. Los lobos siempre nos cuentan para este tipo de desafíos que son bastante interesantes. Y esto nos va a desbloquear el envoltorio de Indiana Jones. Arqueología inrépida, bastante bueno. Desafío número 4. Registra cofres en túneles tortuosos. Un total de 5 cofres son los que necesitamos. Es uno de los desafíos que no tienen mayor explicación. Simplemente hay que caer. Recomiendo caer directamente desde el autobús a la zona de túneles tortuosos. Porque si no caemos desde el autobús, probablemente ya estén looteados todos. Nuevamente lo que hice es meterme a la lista de juegos cuarrones. Y es probable que necesiten varias partidas. Aquí por ejemplo la primera me eliminaron. Así que simplemente me volví a meter a otra partida. Y sin mayor problema. Como vemos, lo podemos hacer en una sola partida o en distintas partidas. El chiste es que registremos un total de 5 cofres en esta zona de túneles tortuosos. Y le repito, si entran en solitario, probablemente mucha gente va a querer estar haciendo estos desafíos. Así que lo que yo hago es meterme en escuadrones, incluso en ríos. Que son listas de juego que no están buscando hacer el desafío. Una vez que ya desbloqueamos este desafío, nos dan lo que es el icono de estandarte. Obviamente de Indiana Jones. Y en este desafío ya nos dan también la skin de Indiana Jones. Muchachos, cuando ya tenemos 4 desafíos, se nos desbloquea la skin de Indiana Jones en su primera versión. Desafío número 5. Encuentra la puerta secreta al otro lado de la sala principal de ruinas arruinadas. El desafío más interesante de toda esta semana y puede llegar a ser complicado. Sin embargo, con esta guía lo van a hacer muy fácil y rápido. Vámonos a esta zona de ruinas arruinadas. Recomiendo primero que nada empezar a agarrar armas. Porque probablemente caiga gente. Incluso si están en escuadrones va a estar cayendo gente. Así que asegúrense que no haya tantos enemigos. O si hay, pues lleguen a eliminarlos ustedes. Porque pueden ser algo molestos. Ahora, esta zona en particular es en donde tenemos que abrir lo que sería la puerta hacia el templo. Hacia este lugar secreto. Sin embargo, vámonos a lo que serían las ubicaciones. Donde nos van a estar dando lo que sea la combinación para abrir esta puerta. Ahora, hay dos lugares de ruinas arruinadas. Es decir, el mapa va cambiando. Pero el chiste es que tienen que llegar a este punto. El punto es el mismo. Como chequen el mapa a la derecha arriba igualito. Y vayan acordándose que es lo que están encontrando. Aquí por ejemplo es el color anaranjado. Me tengo que ir acordando de que es el color anaranjado. Este es el primero. Tengan cuidado con los enemigos. Y les repito, puede que este mapa les aparezca tal cual como me está pareciendo a mí. O que tenga una variante. Lo cual está bastante interesante. Sin embargo, el punto exactito es el mismo. El punto a donde tienen que llegar es el mismo. La siguiente ubicación. De hecho, se puede envasar con lo que sería la camioneta de reinicio. Es en esta otra esquina. Pero les repito, pongan atención. A lo que sería el mapa. Vayan a esta ubicación. Y ahora el color. El primero tuvimos anaranjado. Este es azul. Vayan acordándose porque cada partida va cambiando muchachos. Este desafío tiene que poner mucha atención. ¿Ok? Porque necesitamos esta clave para poder abrir lo que sería el templo. Y aquí nos vamos al siguiente. Que justo lo vamos a encontrar prácticamente enfrente. Este de hecho está muy sencillo. Es el más sencillo de todos. Y aquí lo estamos viendo. Nuevamente nos acordamos del color. En este caso en particular es el anaranjado. Y finalmente vámonos al último. Que está de este otro lado. El cual el color en este caso fue azul. Así que en mi caso ya tenemos la combinación de colores. Siempre tienen que ir a asomarse muchachos. En cada partida tienen que ir a asomarse. Y ahora sí ya los va a dejar interactuar con lo que sean esta especie de triángulos. Y vamos a poner los colores conforme los fuimos encontrando. En este caso fue anaranjado. Azul. Nuevamente anaranjado. Y finalmente azul. Pero no es la misma clave para todos. La clave te la van dando esas estatuas que fuimos a visitar. Una vez que ya las metemos correctamente. Obviamente tenemos que visitar todas las estatuas. Y aquí meter la clave. Ahora sí nos abre lo que sería el templo. Ahora tengan cuidado porque del lado de la derecha salen flechas. Pero si ustedes construyen directamente las pueden esquivar sin mayor problema. Y ahora para el desafío en específico no agarren directamente esto. Sino lo que vamos a hacer es irnos del lado de la derecha. Porque recordemos que lo que estamos buscando como tal muchachos. Es el cuarto secreto de esta zona. Que es la puerta secreta al otro lado de la sala principal de ruinas arruinadas. Y aquí es esta zona que te da un muy buen loot. De hecho es un muy buen lugar para lootear y todo. Aquí es donde ya nos da el desafío. Así que simplemente si hicieron estos pasos. Van a poder realizarlo muy fácil y rápido. Ahora también les recomiendo que agarren lo que sería esta copa que está en medio. Para activar el easter egg. Así es tenemos un easter egg de Indiana Jones. Aquí muy bueno. En donde cuando nos robamos esto además de que nos da una buena cantidad de oro. Comienza a venir la clásica bola de Indiana Jones. Aquí muy peligrosa muchachos la estamos viendo. Y es un easter egg. Así que también está bastante bueno para activarlo. Pero esto ya no es parte del desafío. Esto simplemente es el easter egg de Indiana Jones. Nuevo easter egg que se los incluyo aquí en este mismo video. Un desafío que tienen que tener mucha atención. Hagan lo mismito que yo hice aquí para poderlo realizar muy fácil y rápido. Y recuerden que esta zona puede cambiar. Hay dos vertientes como tal. Si lo hicieron correctamente. Esto nos va a desbloquear el gesto de Indiana Jones. Que la verdad está espectacular. Desafío número 6. Almacena un objeto de reza mítica o exótica en una tienda de campaña. No se compliquen. Les recomiendo caer directamente en la zona de carretes calurosos. Ya que aquí vamos a encontrar siempre sí o sí la tienda de campaña. Recomiendo caer que sean de los primeros desde el autobús. Ahora interactuamos con la casa de campaña. Y vamos a guardarla. De aquí nos vamos a ir hacia las zonas de Star Wars. En donde vamos a encontrar las armas de reza mítica muchachos. En lo particular esta es la más cercana hasta que les estoy mostrando. Pero de todos modos les dejo el mapa de todas las ubicaciones. De todas las armas exóticas de Star Wars que pueden encontrar aquí en Forna. Yo en lo particular me voy directamente por esa que marqué. Ahora como estamos aquí en carretes calurosos siempre sí o sí hay una buena cantidad de vehículos. Así que lo podemos utilizar para desplazarnos hacia la siguiente zona. Recomiendo altamente la lista de juegos cuadrones. Ya que nuevamente aquí casi la gente no está haciendo desafíos. Y están más enfocados en ganar. Una vez que llegamos en esta zona como vemos registramos lo que es el cofre. Y siempre sí o sí nos sale esta arma que es el fusil de Star Wars. Simplemente interactuamos con la tienda. Lo guardamos y listo. De esta manera completamos el desafío. Extremadamente sencillo y muy rápido cuando conocemos la mejor estrategia para realizarlo. Esto directamente nos va a desbloquear lo que sería el graffiti huida de Indy. Que obviamente es parte del conjunto de Indiana Jones. Bastante bueno. Desafío número 7. Haz rodar unas rocas desbocadas 100 metros en una misma partida. Recomiendo altamente ir a esta zona directamente del cruce de cruce cremoso. Esto para agarrar primero que nada un vehículo. Siempre aparece un vehículo ya sea este camión o un vehículo convencional. Y aquí luego luego vamos a tener la primera roca. Simplemente nos acercamos a ella. Le damos con el pico y de esta manera vamos a hacer que se desplacen. Ahora recomiendo que más o menos agarren esta posición que les estoy mostrando. Porque es la manera que va a salir disparada lo que es la roca y va a recorrer bastantos metros. Ahora tiene que ser una misma partida. Así que probablemente con esta primera roca no lo logremos. Porque necesitamos 100 metros en total. Así que no se preocupen. Esta es la ubicación. Esta es la mejor ubicación. Agarren nuevamente el vehículo y vámonos acercándonos hacia las afueras del Daily Bugle. Aquí como vemos está la segunda roca. Y con esta ya la vamos a completar. Simplemente nuevamente le pegamos. Y como vemos en un par de segundos podemos realizar este desafío extremadamente fácil y rápido. Ahora, si por alguna razón ustedes no lo han completado. Si se quedaron un poquito cerca de los metros. Como quiera hay otra roca que les voy a mostrar justamente en este mismo video. Justo a los alrededores de esta zona. Aquí la estamos viendo. Es justamente esta. Así que también esta sería una tercera opción. Sin embargo con las primeras dos ya prácticamente todos podríamos realizar este desafío. Extremadamente sencillo. Sobre todo cuando conocemos las mejores ubicaciones de estas rocas. Ahora, esto nos va a desbloquear lo que es el emoticono Dr. Jones. Que la verdad está medio recluta. Creo que de todo es lo que menos me llamó la atención. Pero la verdad aún así se agradece. Desafío número 8. Acaba en el top 5 en una partida. No tiene mayor explicación. Top 5. Ahora, la manera sencilla de hacerlo. Número 1 es campear. Obviamente no estén de locos ahí queriendo jugar como si fueran profesionales. Y número 2. Jueguen la lista de juegos cuadrones. Ahí quedar top 5 la verdad es que se hace muy sencillo. Ya sea con amigos o incluso si te metes en solitario. Se hace muy muy sencillo el top 5 aquí. Y esto nos va a dar el ala delta balsa de emergencia. Parte del conjunto de Indiana Jones. Desafío número 9. Inflige daño a oponentes con una pistola. Un total de 750. Ahora, la pistola es el arma más convencional de Fortnite. Normalmente la encontramos en cofres o incluso tirada por ahí. Y nuevamente si nos encontramos lobos va a ser la mejor manera muchachos. Lo podemos hacer con lobos. Si encuentran lobos simplemente empiezan a utilizar la pistola. Y obviamente también enemigos convencionales. Nos va a estar contando un total de 750 de daño. Es lo que necesitamos. Puede ser en una sola partida o puede ser en distintas partidas. No hay mayor problema muchachos. Y por ejemplo me encontré a estos oponentes. Y tarde o temprano tanto con los lobos como con los oponentes. Entonces realicé el desafío. De hecho lo mejor es simplemente estar buscando en los alrededores. Y cuando veamos algún reclutilla. Empezar a dispararle con la pistola. Y también a los lobos. Los lobos te ayudan muchísimo en este tipo de desafíos. Y cuando ya logremos el total de 750 de daño. Pues finalmente nos van a dar este desafío. Muy sencillo que es el último desafío de Indiana Jones. Esto nos va a desbloquear lo que es la pantalla de carga. Primer contratiempo. Parte del conjunto de Indiana Jones. Que está excelente. Chequen nada más. Esta es la pantalla de carga muy muy buena. Una de las mejores que he visto en Fortnite. Y finalmente nos dan el último estilo de Indiana Jones. Estilo explorador de templos. Que la verdad está bastante bueno. Muy buena skin. Esta es la manera de conseguirla gratis aquí en Fortnite. Así que quiero que en este momento se suscriban al canal si aún no están suscritos. Síganme en las redes sociales. Me encuentran como Disley Resenta en todos lados. Facebook, Twitter, Instagram. Esta fue la guía completa de desafíos de visiones de Indiana Jones. Es la manera para desbloquear esta skin muy fácil y rápido. Así que compartan este video con sus amigos. Para que todos puedan tener la nueva skin de Indiana Jones. Soy Disley Resenta. Y nos vemos hasta la próxima. Y gracias. 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 Gracias.